La realidad es que nosotros a principio de año se formó un departamento técnico de capacitación en el cuartel y la idea fue un poco la prevención, apuntamos a la prevención. Como ustedes ya lo habrán visto, por ahí hemos dado curso a la parte de guías, a la parte de escuela, a los clubes. Hemos invitado a todas las instituciones de San Carlos para hacer estos cursos. Quiero aclarar que hay una diferencia a los cursos que venían a hacer los maestros y todo eso, y las guías con este acá. Los otros cursos eran unos cursos prolongados de cuatro clases. Este es un curso más corto que solamente un tema, que es RCP. La idea nuestra por ahí es cambiar un poco la mentalidad de la gente, que por ahí con la prevención, con aprender RCP, se puede salvar una vida. Y puede ser la vida de un familiar. No solamente que andemos por la calle y podamos salvar a una persona, sino que puede ser la vida de un familiar. Entonces, por eso, nuestra idea es abrir a la comunidad de todos los tres San Carlos, o la zona que nosotros cubrimos, para que se capaciten, vengan, aprendan lo que es el RCP, que es fácil. Es más de todo escuchar, ver cómo son las técnicas y aplicar y aprenderlas. Porque nosotros hacemos, este curso es teórico práctico, dura dos horas. La fecha del cierre de inscripción es el 17 de septiembre. Y se dictaría a partir del martes 23, si no me equivoco. Nosotros tenemos un cupo máximo de 25 personas. Si para ese martes tenemos el cupo completo, se dará fecha para el martes siguiente, y así sucesivamente. Ojalá que sea mucha gente la que se acerque. Porque la idea nuestra es, vuelvo a insistir, cambiar un poco la mentalidad, que la gente esté en la prevención, esté antes de que pase. Nosotros, como la institución, es de eso, de prevenir. Y bueno, entonces nosotros queremos que a la comunidad también aprendan esta parte. Claro. ¿El curso tiene algún tipo de costo? ¿Quiénes se pueden inscribir o todo el que esté interesado puede llamar aquí a Bomberos y anotarse? Sí, costo no tiene. Por eso yo hice una diferencia entre el curso que se le daba a los docentes, a las guías de turismo, que eso tenía un costo porque era más extenso, pero este no tiene costo. Y cualquier persona que quiera participar, esta vez lo hicimos para mayores de 18 años. Sin límite de edad, o sea, de 18 hacia arriba. Cualquier persona que le interese puede llamar a la institución, en cualquier horario, porque ahora tenemos guardia las 24 horas, como todos saben, e inscribirse. Nosotros le decimos a la gente que se inscriban. Le van a pedir los datos principales, nombre, apellido, un número de teléfono, y le van a decir en qué fecha se va a dictar el curso a los que ellos se inscribieron. Por si ya pasó la del martes 23, ojalá que sea mucho más gente que lo que nosotros calculamos. Claro. Bueno, y acá Bomberos, obviamente, cuenta con el personal capacitado y también las herramientas como para la parte práctica del curso. Sí, yo quiero recalcar también una parte de eso. Nosotros continuamente nos estamos capacitando, es continuo, en todas las áreas que compete a Bomberos. En la parte de primeros auxilios siempre hacemos hincapié. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!